El de Barrio Roma vendió chapatis, chapati es como las tortas fritas pero con verdura. Y hoy se la enseñé y salió a venderla y tenemos la entrada hermano. ¿Qué se siente haber comprado una entrada y luego haber podido conseguir la plata vendiendo lo que vos cocinaste? Se siente una locura. No llores pibes porque sos un fenómeno, ¿sabes? Eso, dale que va, vamos arriba. A saludos a toda mi gente y mi mamá que me están mirando, la quiero un montón. Te amo mamá. ¿Qué es Colón para vos? Es mi vida. Esa era la locura. Gracias lo que una más sabía. Yo me llamo Patricia Guadalupe Rodrigo. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor, es usted por venir y para hacer esta entrevista a mi hijo. No sé si se enteró que hicimos una nota con su hijo. Sí, lo vi, lo vi. Yo no sabía nada, mi mamá me mostró, vení y dice, patria mirá lo que tengo que mostrar. Dice, me lo firmaron. No, mentira, sí, sí, mirá, mirá, mirá. Dice, es verdad, nos levantamos las seis de la mañana, se pusieron a amasar y todo, yo los ayudé a fritar. No veo que vendió y que él salió y todo con alegría porque la Colón, eso es su vida, Colón. Como a mí también, Colón es mi amor. ¿Qué hospital trabaja? Hospital de niños. Yo soy mucama, pero estoy en parte de lactario. Hago la leche de los prematuros y todas las otras leches de todos los servicios. ¿Vos fuiste de la idea de la chapati? Sí, en realidad como que me lo enseñaron allá en Jujú y bueno, lo que me enseñaron a hacerlo ahí, a improvisar algo cuando te quedás sin comida en el norte, gracias a ello salió el chapati. Tenés 23 años, me decías, ¿no? Sí, tengo 23 años. ¿Y años de calle? Digo, de malabares, de andar en la calle. Y ya va a ser malabareando en la calle cuatro años, poné. ¿Qué aprendiste en la calle? Eh, respeto, valores, que me gusta inculcárselo, porque si no estoy el día de mañana, ya sea viajando o lo que sea, porque a todos nos pasa, ¿no? Y bueno, que lo aprenda. Bueno, y vos, Mariano, contame un poquito de vos, tenés 12 años, ¿no? Sí, tengo 12 años. ¿A qué escuela vas? Nicolás Villaneda. ¿De qué tal? ¿Sesto grado, séptimo? Séptimo, séptimo. Ya te voy a poder pasar al primer año. ¿Y soñás con ser algo de grande? ¿Te gustaría hacer algo o todavía no sabés qué te gustaría hacer? Me gustaría ser futbolista. Futbolista, a mí mismo hay que tener algunos premios. ¿De qué jugás? A veces juego en el medio o en el defensor. ¿Jugás en algún club o con los chicos? En los Leones, María Selva. ¿Qué categoría sos vos? En el 2007. Así también el profesor lo tiene cortito a todos. Si van mal en la escuela, no van a los torneos. No, no, no. Sí, sí, sí. No, es bárbaro el profesor. Bueno, vos tenés que intentar estudiar igual, aún cuando te guste jugar al fútbol. Porque, mirá, hay muchos jugadores de fútbol que, aún siendo jugadores de fútbol, han estudiado una carrera. Y si tenés la posibilidad, está bueno estudiar porque siempre sirve estudiar. A meterle pila. Que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Se puede jugar al fútbol y se puede estudiar. ¿Sabés? Sí. ¿Cómo son ellos como personas? Son muy unidos. Que no les pase nada a él y que él no les pase nada a él. No, no. Yo no sé si es por el problema que pasó. Él fue el que más tuvo con su papá. Cuando ya le cortaron la pierna, todas esas cosas. ¿Enfermedad? Sí, la diabetes. Y él siempre estuvo con él, con el sillón de ruedas. Lo sacaba a todos lados porque él venía los viernes. Imagino además duro para él porque, bueno, es chico. A los que están en el cielo, uno nunca los termina de llorar porque uno siempre los va a extrañar. Porque están ahí y uno siempre es así, pichón. Pero siempre va a estar con vos en tu corazón, ahí empujándote. Sí, va a estar siempre en mi corazón. ¿Qué te enseñó a tu vieja a vos, por ejemplo? A respetar a la gente, a ser un buen niño. A respetar al otro ya es uno de los valores más importantes que nos pueden enseñar en la vida. Así que ya tenés que estar orgulloso de eso. Yo estoy seguro que él estaría orgulloso de vos también. Sí, sí, sí. Él sí estaría, mirá. Si estaría acá en este momento, estaría en lo que sí. ¿Y de la vieja qué me decía? ¿Qué ahora viene el Día de la Madre el domingo, eh? Sí, le vamos a regalar algo. Ah, sí, bueno, que sea sorpresa. No nos anticipemos, ¿cómo la describí a tu vieja? Es mi madre y la quiero mucho. Él es muy compañero, él está encima mío. Yo te amo, vos mi mamá, vos mi mamá, te amo. Es él a vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy lindo que le diga a tu mamá que la amás. Es muy lindo porque sabés que a veces hay gente que le da vergüenza decirle a los padres eso. Sí, yo se lo digo y a algunos niños también se la pueden decir porque es su madre. Nunca se puede cambiar la madre. Tal cual. Nos llamó la atención cuando llegamos acá a la casa, el cartelito en la puerta, una soga, un cartel. ¿Qué dice el cartel? Si tenés frío, llévate uno. Si querés colaborar, ponés uno. Es un perchero solidario que vengo haciendo ya hace... ¿Tres años? ¿Tres años? Sí, tres años. En el Navarro Roma lo pusimos, junto con mi mamá. Hoy está acá también y veo que hay dos prendas. Capaz que mañana hay una, capaz que pasado mañana hay tres y así va rotando la gente. Ya la gente ahora que empezó a verlo acá también, porque bueno, mi idea era que se multiplique para que no tengamos que ir, ponele, uno del norte a buscar un abrigo a barrio Roma, ponele. Que se hiciera en todos lados y bueno, y así como que lo traje para acá y acá también se sumaron. Porque bueno, en todos lados hay alguien pidiendo o lo que sea. A veces está pelada la soga, pero después al otro día, otra vez todo... pero todos los días vas a ver. Bueno, ya sabe la gente que quiera colaborar acá, estamos viendo a Alvear 5893, Alvear y Yerena. Ajá, en esta esquinita. Vos, Nico, ayudanos, contanos qué pasó hoy, justo que venimos nosotros a cenotas, qué pasó hoy. Hoy mismo le regalaron esta camiseta de Colón, así un hombre de una camioneta blanca a Cancú, que seguro lo va a ver. Que le mando un abrazo, porque la verdad es un regalo muy importante para nosotros. ¿El semáforo dónde estabas? Contanos dónde estabas. La Baise y Alistoblo. Sí, sí, pasé para la comida ahí y demás. Y Paz me dice, vos sos de Colón, ¿en serio? Sí, le digo, ¿cómo que no? A ver, vení, vení. ¿Vos sos de Colón, en serio? Es hermano, estoy diciendo que sí, le digo. Tomá, le dice, tomá este regalo para vos, me dice. Porque vi el video el otro día y, oh, gracias, le digo, salí a regalarme a mi hermano, le digo. Y ahí está. Qué grande. Le dígate una remera, oye. Sí, le dígate una remera muy hermosa. Señor de conocido, gracias. Hablábamos, bueno, del sueño, ahora está el sueño de ver si puede ir a Paraguay, está difícil. Pero está el sueño ahí intacto, ¿eh? No tenemos que bajarle el sueño, creo que hay que meterle. Porque pasaban por el semáforo así y nos decían, eh, colonista, qué sé yo. Después, che, ¿no vas a vender chapati o algo? Me dice, eh, sí, le digo, voy a empezar a vender ahora, pero porque estoy juntando la plata. Le digo, porque, bueno, está complicado tener la plata de un día para otro. Bueno, avisá, no qué sé yo. Y cayó una amiga el otro día, Flor, que, bueno, nos está dando una remano. Me dice, amigo, hace una rifa, me dice, que es lo más práctico y la gente creo que te va a poder ayudar. Si por mí fuera yo no quiero, ¿viste? Pero bueno, no más. Tengo mucho miedo. Tienes miedo, ¿eh? Yo tengo mucho miedo. Yo sé que le va a hacer caso, se va a quedar quieto, pero bueno. Pero si puede, bueno. ¿Y vos qué querés hacer? Quería a Paraguay. Sí, ya está empalado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sería un sueño que cumpliría. Cuando le digo, le digo, bueno, mamá, si no me lo dejás ahí, no me lo dejás llevar, vos sabés que yo me voy antes, le digo, yo me voy ahí, agarré la mochila. No te voy a ir a dedo. Ya me estaba yendo, te digo. La verdad que para mí sería un sueño ir y vivirlo con él, así. Yo siempre, como el tema, el lema que digo con el percheo solidario, a la gente solo le ayudo a la gente. Si no se logra, no pasa nada. Pero, qué sé yo, el intento hay que hacerlo, si no, no vamos aburridos. Si llegan a ir, nos vemos allá en Paraguay. Ah, hermano, me va a ver porque voy a estar haciendo un malabar ahí. Felicitaciones por lo que hacen con el perchero. Son ejemplos, esos son ejemplos para él, que tiene 12 años. Que pasen un lindo día a la madre. Gracias por el mate, gracias por los bizcochos y por atendernos como si estuviéramos en nuestra casa. Tienen abiertas cuando quieran venir. Y de hecho, muchísimas gracias y gracias por hacer esto a mi hijo. Y porque nunca pensé que iba a tener un video así mi hijo y que iba a salir los dos y con tanta alegría. Se impresiona hablando de sus hijos, ¿eh? Sí. Sí. Un orgullo, ¿eh? Son dos para mí. Es muchísimo, son grandes los tres. Los tres. A pesar que no tengo un perro en el otro, pues nos vamos. Me faltan ellos, me faltan dos. Me falta ya el pie, que ya no lo tengo más, pero bueno. Pero los tengo a ellos. Y mi nieta. Que más un feliz día a la madre, que lo pase rodeada con ellos, que la pase lindo. Un beso grande para todas las madres santafesinas, y sabaleras, y unionistas, para todos. Y viva Colón, no más, vámonos más. Un beso grande para todas las madres santafesinas, y sabaleras, 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 y sabaleras. Un beso grande para todas las madres santafesinas, y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras. Y sabaleras, y sabaleras, y sabaleras.